... Bueno, estrenamos mes de diciembre, continuamos con las restricciones, continuamos viviendo una crisis sanitaria, amende económica, por supuesto, y seguimos hablando con los sectores culturales, que queremos seguir siendo ese altavoz, que así nuestro logo lo indica, de estos sectores culturales que tan peculiarmente y tan difícilmente lo están superando. Lo digo superando porque la cultura siempre se reinventa y por eso están con nosotros grandes escritores de nuestra tierra y grandes conocedores de lo que es reinventarse, seguir adelante, no por nada, sino porque han estudiado muy bien nuestro pasado y hablan muy bien en el presente. Por eso está con nosotros Jesús Maeso, escritor, muchas gracias Jesús por estar aquí. Encantadísimo estar contigo y con ellos. Y con ellos, Amalia. Grandes amigos, grandes amigos y admirados amigos. Grandes amigos, Amalia Vilches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado y por estar con ellos también. Vamos a pasar un buen rato y finalmente con Oscar Lobato, compañero también de profesión y escritor. Bienvenido, Oscar. Venga, ya va, Almo, gracias. Bueno, yo os quería tener aquí porque quiero hablar, queremos hablar de literatura, queremos hablar en un momento muy complicado, queremos hablar también de cómo la literatura también, esto no es nuevo para la literatura, no es nuevo para los escritores, todo esto que está pasando, siempre ha habido un paso adelante en la literatura o por imaginación, por inventiva, por investigación. Y lo primero que siempre nos gusta hablar es cómo habéis estado, cómo lo estáis llevando, porque es una situación, ante todo, es una tragedia, por supuesto, sanitaria, pero bueno, personalmente y profesionalmente, como habéis estado viviendo estos tiempos desde el primer decreto de estado de alarma. Si queréis, empezamos por aquí y luego ya vamos moviéndonos. Jesús. Bueno, yo la cuestión de la pandemia me ha servido para mucho. Yo soy una persona muy obediente con las leyes para los ciudadanos y no salí apenas de casa. Y este equipo es que recupero el gran placer de mi vida, que era leer. Y entonces, en ese tiempo, aparte de escribir, he herido muchísimo, con lo que acá le he aprendido un poquito más de lo poco que ya sabía. Y para mí ha sido excepcional recuperar otra vez un placer de la juventud, que era leer. Y me he leído así como 20 libros, lo cual es admirable. Y se le agradezco mucho ese paso a la pandemia. Y luego he escrito una novela en medio de la misma pandemia y estoy contento. No así por lo que es la epidemia en sí. Yo ya escribí una novela que era La profecia del Corán, donde describía la peste negra. Yo sé que ha habido epidemia en todas las épocas del género humano. Cuando también escribí la de las Cortes de Cádiz, hubo una fiebre amarilla que se llevó por delante a la mitad de los diputados de Cádiz, entre ellos a Messía Lequerica. Quiero decir que esto siempre ha estado presente en la vida, en este Valle de Lágrimas del Hombre, siempre ha estado presente. Y creo que vamos a salir, hay que ser muy optimistas, pero siempre y cuando cumplamos con las normas que se nos dicen, que no son por capricho, sino para defensa nuestra. Y eso es lo que he hecho, leer y escribir. Pues muy bien, aprovechado el tiempo. Amalia, ¿qué tal? Pues mira, yo tendría que decir, lo primero es la solidaridad que siento con todos los que están siendo tan afectados y tan sufriendo de tal manera, económicamente y de tantas maneras, ¿no? Esta situación, pero bueno, quizá me siento una privilegiada porque me pasa lo mismo que Jesús. O sea, que no ha cambiado tampoco mucho mi vida, porque yo siempre estoy leyendo, escribiendo, trabajando, pero no puedo, o sea, bueno, a mí me ha afectado, imagínate. O sea, se presentaba mi última novela el día 25 de marzo, mi novela termina más o menos sobre el 10 de marzo de 1820, justamente, hacía dos siglos, y se presentaba en la Fundación Carlos del Mundo de Ori el día 25, y se tuvo que suspender. Después se presentaba en la Caballero Bonal y ahora mismo, antes de ayer, se presentaba un poemario mío, que tampoco se ha podido presentar en la Caballero Bonal. Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos, Almudena. O sea, para mí lo más importante es la situación en la que estamos pasando. Tanta gente deprimida y con muchas carencias. Muchas carencias que, como hemos hablado, en la profesión del escritor es cierto que, muchos escritores lo están pasando mal, pero es cierto que la profesión en sí misma siempre habéis sido lobos solitarios y estar en casa no ha sido quizás para vosotros un peso en ese sentido. Oscar. Bueno, yo creo que voy a coincidir, por no llevar la contraria. Evidentemente, este es un momento, no solamente de epidemia, es un momento de catástrofe natural por un lado y económica por otro. Nos aguardan tiempos muy difíciles, pero si te refieres a cómo lo estoy llevando yo, pues quizás con la rara excepción que nos imponen los horarios de que tienes que estar a tal hora o que antes nada más que podías salir a pasear a tal hora, yo tengo que decir que mi vida prepandemia y en pandemia no ha cambiado nada en absoluto. O sea, sigo siendo igual de aburrido. Así que lo único que creo es que realmente este tipo de situaciones van a sacar lo mejor y lo peor de cada uno y en cierta manera no deja de ser un momento, a ver si se entiende bien la expresión, interesante de la historia humana porque todos los tiempos de grandes pruebas son tiempos interesantes. Lo que venga, eso tendrás que preguntárselo a un futurologo. Yo contaré lo que haya. A eso nos sirve para meternos un poco en el tema que queríamos hablar de literatura y pandemia. ¿Por qué? Porque estáis muy especializados en novelas históricas o polinovelas, como le gusta a Jesús Maeso hablar, o en investigación histórica. Sois conocedores del ser humano, de su historia. Entonces, yo lanzo la primera pregunta, que es la literatura quizás nos quita un poco de exclusividad ante esta tragedia. Es decir, la literatura lo ha tratado tantísimas veces, pero además le suma perspectiva. No sé si estáis de acuerdo en esta... O lanzo la pregunta para que vosotros reflexionéis un poco en este sentido. La palabra que ha dicho al final Oscar me ha traído a la mente que una de las épocas más importantes de la historia de la humanidad es el Renacimiento. Y el Renacimiento es una consecuencia de la peste negra. No hay nada más que recordar a Bocaccio, que en realidad es una serie de gente que se va a una finca huyendo. Huyendo desde Camerón. Huyendo desde Camerón y entonces huyendo de la peste negra. E inmediatamente después viene el 480 y el 580. O sea, que una pandemia luego saca lo mejor del género humano. Y vienen siempre épocas de gran florecimiento económico y cultural. Ocurrió también con la mal llamada peste, la gripe española, que en realidad no surge en España, sino en Francia. Y viene después todo lo que es la cuestión de los inventos de la NASA. De verdad, siempre detrás de cada pandemia viene un florecimiento de la humanidad. Ocurrió lo mismo cuando Tiberio hubo una especie de pandemia de Tisi, de la consumción que llamaban en aquel momento. Y inmediatamente después vienen los grandes emperadores de Roma, Adriano, Trajano, Marco Aurelio. O sea, un renacimiento de Roma. Siempre ha ocurrido. Y entonces esa idea que ha dejado así caer Oscar es lo que realmente ha ocurrido en la historia. Ha ocurrido, pero vuelvo a decir, nos quita exclusividad. Quiero decir, también podemos aprender de lo que ha ocurrido y que se ha reflejado en estas novelas. Como, por ejemplo, el de Camelot. Por ejemplo, que va a venir otra. De Bruceló, si no sé qué. Además, ese hombre no se equivoca nunca. Y que dice, habremos aprendido con la anterior. Y luego la literatura, y con esto ya termino, ha sido el gran asidero para muchísima gente, para este tiempo oscuro y tenebroso y difícil, salvarse. Ha sido la tabla de salvación. A mí me dicen un montón de lectores que han leído no sé cuántas novelas mías y yo, y bueno, y de otros autores, como natural. Y ha sido la tabla de salvación en la pandemia. Oscar. Bueno, yo creo que la epidemia no solamente es un tiempo de reflexión, sino que a lo largo de la historia de la novela ha sido un tiempo de creación. Es decir, se ha citado a Giovanni Boccaccio y el de Camelot, de esos nobles que se refugian en un monasterio huyendo de la peste. Pero es que hay muchas temáticas que tiene la pandemia como fondo. Por ejemplo, tenemos la peste de Albert Camus. Tenemos epidemia de Robin Cook, por citar novelistas modernos. Tenemos la amenaza de Andrómeda, de Michael Cripton, una de las novelas iniciáticas. Incluso tenemos el elogio de la ceguera de Borges, que está ambientada precisamente en un tipo de pandemia, en una extensión de la ceguera. Si no me equivoco, yo creo que cuando Borges y todos estos autores escriben acerca de utilizar, bien como pretexto, bien como decorado, bien como motivo central de su obra, una pandemia, lo que están haciendo es ayudando, en cierta manera, a confortar la tribulación común que se ha vivido y que la gente recuerda. Y a veces ponen a la pandemia como protagonista y otras veces una mera circunstancia de decorado. Pero en cualquier caso hay algo que tenemos que ser conscientes y es que cada momento de creación donde algún novelista, algún escritor, algún poeta ha utilizado una epidemia como soporte a su obra de creación, quizás la única diferencia que hay con el momento actual es que en numerosos países del mundo ahora mismo hay una serie de cretinos gobernando que no se había dado en ningún momento histórico precedente. Es decir, yo creo que lo malo no es la epidemia de la COVID, sino que haya coincidido con una serie de dirigentes como puedan ser Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Andrés Barbies, el presidente de Chequia, el presidente de Chequia, Jair Bolsonaro, que van de lo nazi a lo inculto, al totalismo más o menos marxista y lo que hacen es jugar con la salud de la gente utilizando o su ignorancia o su absoluta falta de empatía. Eso me parece a mí que va a ser mucho más grave que el desastre de la COVID con todo lo grande que ya es como desastre y como crisis sanitaria. Amalia, pero por ejemplo, vosotros que escribís y que habéis investigado cuando escribís sobre otras épocas, también la perspectiva que habla no solo de la pandemia en sí, que puede ser la protagonista o puede ser un mero entorno, o sea, que sucede la historia y está la pandemia, transversalmente una pandemia, pero también hablan los dirigentes. También si vemos con perspectiva, también hay dirigentes en el pasado que quizás en aquella época cuando nos ponemos a investigarnos eran tales. ¿Sabes qué pasa? No me tires de la lengua. La verdad es que lo que dice Óscar, o sea, hemos llegado al terreno de la política quizás en el que yo no quería entrar demasiado porque estoy tan de acuerdo con él que, bueno, quiero ser muy discreta, pero bueno, que a lo largo de la historia ha habido pandemias continuamente, o sea, que las hemos estado viendo, Cádiz las ha sufrido continuamente, ¿no? Y por supuesto que ha sido, o sea, nos está pasando hoy día, o sea, son pandemias que se han negado, que se han aprovechado políticamente, Óscar, o sea, que ya os digo, o sea, yo no quiero hacer de aquí una tribuna, por supuesto, pero bueno, o sea, en el siglo XIX las hubo y hubo dirigentes que las negaron y que, bueno, demostradas por médicos de gran prestigio y, bueno, pues es, luego también, o sea, quizás remontándome un poco a lo que decía Jesús, que es una época en la que, claro, recuerdo a una pandemia que hubo en Cádiz a principios del siglo XIX en la que había que recluir a la gente, poner fronteras para que no se extendiera el virus y, efectivamente, estamos en la misma situación de ahora y hay muchos políticos que han negado esa situación y en la que, bueno, ya sabemos las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Pero es un momento de reflexión para la gente y de experiencia, porque son vivencias terribles que creo que todo el mundo está viviendo y no todo el mundo está capacitado para reproducirlas y expresarlas. Sobre el tema de expresarlas, hemos hablado con más escritores, con músicos y demás, cómo se reflejará esto en la literatura y vamos a ser nosotros capaces o, porque mucha gente dice, no, yo voy a necesitar un tiempo para verlo con tiempo, para reflexionarlo, para estudiarlo, para analizarlo, para verlo con perspectiva, vuelvo a repetirme. También la literatura nos enseña diferentes puntos de... De hecho, ya, perdona, Modena, ya hay novelas actualizadas, digamos, contando esto, o algunas que están describiendo situaciones muy parecidas. La última de Jin Ma, una escritora chino-norteamericana, se llama Severance, algo traducible como liquidación, disolución, pues prácticamente refleja este tipo de contexto. Yo creo que, al mismo tiempo que hemos hablado de que existen tipos de lesnables en el poder, en confluencia en distintos puntos del mundo, sería injusto no recordar a otros mandatarios que parece que lo están haciendo bien. El caso de la nazionandesa Jacinta Arden, que ha sido muy ponderado, o incluso la propia actuación de Angela Merkel, que debo decir que nunca ha sido santo de mi devoción, pero que se me está revelando como una estadista a la altura de grandes nombres del pasado. Yo creo que lo malo de los indocumentados que hoy ocupan el poder en muchos sitios, no es que sean perversos, porque efectivamente, y estoy de acuerdo, en todas las épocas hemos coincidido con perversos y pandemias. El problema es que en el siglo XVII eras perverso porque la cultura, la ciencia, no había evolucionado más que hasta el siglo XVII. Pero que en el siglo XXI un cretino ocupe la Casa Blanca apoyando a quienes dicen que la tierra es plana, eso no tiene perdón de Dios. Pero la literatura, o sea, si leemos, volvemos a lo mismo, si leemos y vemos diferentes perspectivas, porque hay novelas de todo tipo, o sea, quiero decir, la literatura no la escribe un escritor con solo un punto de vista, hay diferentes escritores con diferentes puntos de vista, de hecho los ejemplos que hemos dado, pues ahí los tienen. En la literatura, cuando esto se refleje, se volverá a reflejar igual con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Bueno, tú me has preguntado antes, te he dicho y después le cedo la palabra a Amalia, que quiere intervenir. Tú recuerdas, por ejemplo, la película de Inman Berman, El séptimo sello, que viene a explicarnos lo que era la peste negra, como la iglesia católica, como suele hacer con relativa frecuencia, achaca siempre al pecado del hombre el que Dios mande una pandemia. Eso es un punto de vista. Y entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos y los amantes del cine del siglo XX y siglo XXI? Que admiramos esa obra y decimos, hay que ver a aquella generación lo malamente que lo pasó, sientes misericordia, con miseración por aquella gente. Eso van a hacer dentro de poco las sucesivas generaciones. Es decir, hay que ver a esta gente que estaba tan prósperamente viviendo, de golpe y porrazo, ese leñazo que le pegan, y cómo salieron adelante. O sea, vamos a ser una generación que nos van a mirar con piedad y con admiración al pasar el tiempo. Créetelo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, como ya ocurrió en muchas ocasiones. Fíjate en las Cortes de Cádiz. Teníamos un gobernante del Esnable que era Fernando VII, el rey más desleal que ha tenido este país. Y sin embargo, en Cádiz había personajes como Arguelles, Toreno, Alcalá Galeano y eso, políticos excepcionales, pero no gobernaba. Esa es la gran tristeza de este país. Ah, vale. Pero es que eso es la vida misma. O sea, es lo que estamos viviendo hoy. O sea, que yo de todas formas quizás me voy un poco a lo que has preguntado tú al principio. ¿De qué manera puede influir esto en la literatura de los que estamos ahora mismo aquí? Yo pienso que mantenerse al margen de lo que está ocurriendo es muy difícil. Y sin que nos demos cuenta, eso va aflorando y va repercutiendo en la literatura. No sé, como dice Jesús, no sé si algún día nos van a respetar, nos van a admirar. Van a tener misericordia. Bueno, no quiero hablar de mí misma, pero pienso que de vez en cuando hay que evadirse un poco de toda la tristeza que nos rodea y hacer a lo mejor algo que sea un poco más liviano. No, pero pienso que de todas maneras esto va a influir, está influyendo en lo que estamos escribiendo. De todas maneras, sí, eso es que coincido, vamos a coincidir plenamente. Es el problema que tenemos, yo creo que nos sucede a la gente que leemos y que nos informamos. Que acabamos llegando a conclusiones muy parecidas. Esto que comentaba Jesús, efectivamente, teníamos las Cortes de Cádiz, teníamos que clamaban por la vuelta del peor de los monarcas y eso que es una casa que lo pone difícil cada día más. Y al mismo tiempo teníamos, éramos un faro del liberalismo, de la ilustración en el mundo, incluso para aquellas colonias que buscaban independizarse inmediatamente o en cuanto pudiera. Bueno, pues ahí voy al ejemplo. Tú tienes una magnífica novela, Beatriz, ambientada en esa época que habla desde la perspectiva de una mujer adelantada a su época, que tiene que convivir con las circunstancias de su época y que enfoca su situación en ese contexto. Yo creo que es una novela muy recomendable, aunque no trate específicamente de la epidemia. No, no. Creo que esa es la gran ventaja. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que estoy con dos personas que admiro, literaria y humanamente, pero los admiro porque cuando abro uno de sus libros consiguen que me evada, aunque sé que el mundo real está ahí. Era lo que comentaba Jesús, que ha tenido la epidemia que mucha gente ha vuelto a leer. Ojo, mucha gente que leía. Sí. Eso, eso. Y si no lo ha leído en su vida, sigue sin despegar un libro. Eso es una página de un libro. Escribís para que la gente se vada, realmente, obviamente, porque también la literatura te hace viajar, te hace descubrir, te hace ver, pero investigáis también, en el sentido de cuando se habla de otra época, se investiga cómo se comía, cómo se vestía, cómo eran los barcos, incluso lo contemporáneo, cuando escribís alguna novela un poco más contemporánea, también investigáis, descubrís. Pero esa parte de ficción, estamos hablando de novela, esa parte de ficción es más fácil aventurarse con la ficción en la realidad del ser humano, ya sea hablando del pasado o hablando de contemporáneo. Con la ficción es más fácil aventurarse a reflexionar del ser humano, de nuestros contemporáneos, de nuestra gente pasada, o de los que nos inventemos, por supuesto. Normal. Yo no sé, o sea, no me he parado a pensar, o sea, cuando yo escribo, no me paro a pensar en esas cosas, si estoy reflexionando, en algún momento, o sea, tú empiezas a escribir una historia y te viene, bueno, nosotros, Jesús y yo, que nos dedicamos mucho al tema histórico, tú también, de alguna manera, tú también, no como nosotros, pero bueno, pero claro, la historia está ahí y la historia se repite, y la historia te hace pensar en lo que es el ser humano y en cómo nos vamos moviendo a lo largo de la vida. Entonces, escribir es una manera de reflexionar sobre lo que somos, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues, o sea, a mí me parece que es una manera de expresión muy importante, ¿no? Para ayudar, quizá, a los demás a que puedan entenderse a sí mismos, ¿no? No sé, a lo mejor lo que digo es un poco alambicado, pero no sé, no sé lo que tú piensas, Jesús, o tú, Óscar. Bueno, yo particularmente, cuando voy a escribir una novela, siempre hago un tiempo de documentación, de arqueología, que es tremendo. El mismo Óscar, yo le pregunté cuando sacó su última novela, digo, oye, tú has preguntado a la policía cómo funciona un helicóptero, todo lo que hace, y dice, por supuesto, y dice, tú hablando con un comisario, creo que me dijiste hasta tiempo largo y todo, y dije, claro, claro, es lo que hacemos todos los novelistas. Y luego, cuando ya tienes el material, ya dejas tu imaginación volar. Hombre, claro que es un oficio. No, no, hay muchos que creen que es una musa que viene. Yo tengo un amigo que dice, cuando yo me jubile me iba a meter a escritor, digo, pues nada más que al día siguiente de jubilarte, métete. Digo, que eso es un lugar donde se mete la gente. Nada más estupidez ya es imposible. Hombre, yo creo que una cosa que puede justificar esa confusión es la idea de espectáculo que hay generada en torno a todo. Ya sabes que, lo suelo repetir mucho, que la literatura es algo mágico, porque de hecho, que Belén y Esteban haya escrito un libro es verdaderamente prodigioso. Prodigioso. Casi milagroso. No se lo ha escrito. Bueno, es que al escribir ese libro yo creo que ha escrito más libros que ha leído. Lo peor es que vende más que tú. Bueno, es una cuestión, es lo que digo. O sea, una cosa es el espectáculo y otra es la literatura. Yo creo que tanto Jesús como Amalia tienen una... Ellos van a la historia porque dentro de la historia son capaces de crear personajes perfectamente necesarios e interesantes para una persona de este siglo, del XXI, pero no dejan de ser, y ahí es su gran mérito como creadores, personajes del tiempo histórico en que están presentados. Jesús es capaz de hacerlo desde la época de los Tartessos y si tú lees esta que estábamos comentando a Beatriz, tú dices, esta es una mujer decimonónica, muy avanzada. Si te lees a Galdón la encuentras. Exactamente, exactamente. Con lo difícil que es eso. Pues, bueno. Ese es su gran trabajo como creadores. Yo como novelista hago al revés. O sea, por ejemplo, mi última novela, La canción del pirata, habla de piratería. Por tanto, me estudié la historia de todos los piratas. Y circunstancias que se les plantean a los protagonistas de esta novela no son más que las aventuras de Francis Drake o de Antonio Barceló, el gran corsario español, puestas en tiempo presente, traídas hasta 1990. Bueno, casi finales ya, principios de los 2000. Esa es la diferencia. Todo el tiempo de trabajo, de investigación, de formación y sobre todo de lectura que a los tres nos lleva a eso es enorme. Pero, insisto, no me preocupa que venda más Belén Esteban porque creo que todo el mundo tiene derecho a pagarle 20 euros a Belén Esteban para hacerse una fotografía con ella firmando un libro. Lo que me preocupa es que en este país hay mucha gente que piensa que Belén Esteban es una escritora. Es lo que yo me preocupo. Qué bueno. Me encanta. Siguiendo con esta línea que estamos hablando, hablar de cuando investigáis sobre piratas, cuando investigáis sobre el XIX, sobre tantas épocas que he investigado, ¿os condiciona la investigación en la creación de personajes, en la trama, en la visión que teníais puesta en esa historia que queríais contar, ¿os condiciona lo que habéis investigado? A mí, particularmente, en absoluto. Todo lo contrario. Me enriquece, me enriquece. Yo soy de los antiguos. Yo no tengo mis apuntes en el ordenador. Yo lo tengo todavía en carpetas y escribo a mano. Luego ya sí escribo la novela en ordenador. Y claro, a mí me enriquece. ¿Por qué? Porque me da muchísimos fundamentos para yo escribir la novela. Hay veces que aprendo más cosas de las que yo sabía en esos apuntes. ¿Y a vosotros os condiciona? ¿A Amale? Habla tú, Oscar, que siempre hablo yo. ¿Qué no es? Venga, habla tú. A mí sí, pero porque opero de forma distinta. Es decir, todas mis novelas, pese a que son artefactos de ficción, tienen al menos un 70% de realidad. Es decir, yo investigo hechos reales y luego monto un puzzle, un rompecabezas donde encajan. Y resultaba una novela de ficción. Pero, por ejemplo, en La fuerza y el viento, prácticamente un 95% de lo que cuento es cierto. No le pasan a los protagonistas ni pasan en el orden que yo digo. Yo después, eso es lo que construyo la historia. Ellos tienen, al contrario, una libertad tremenda. Pero es una libertad muy disciplinada porque cuando los lees te das cuenta de que esas personas hablan en la época con el lenguaje de esa época. O sea, aparece una salvilla, aparece un escabel, aparece un bodoque. Y está con toda naturalidad dentro de... para crear sus personajes. Así que yo, cada vez que leo, aprendo muchísimo de ellos y muchísimo de nuestra historia. En mi caso, al plantearme que tienen que estar en tiempo muy coetáneo el del lector, es al revés. O sea, yo entretengo, quizás, más que instruyo. No, también instruyes, Oscar. Bueno, muchas gracias. Eso es un favor que me hacéis. Ah, vale. Pues mira, yo, la verdad es que cuando empiezo una novela, bueno, en algún caso, por ejemplo, en la última, nunca pensé ni que iba a ser una mujer, ni que se iba a llamar Beatriz. Entonces, bueno, empiezas a pensar... Bueno, aparte de eso, tengo alguna novela sin publicar que no tiene nada que ver con esto de novela histórica, pero tiene un personaje. Entonces, pienso que el personaje... o sea, yo siempre hago lo que se llama la escaleta. O sea, que yo me organizo más o menos, porque luego la novela se te va de las manos, se escapa. ¿Qué os voy a decir? Que vosotros no lo sepáis, ¿no? Y el personaje, pues, te va diciendo, se va a lo mejor independizando. Y, bueno, no sé, yo creo que tener un personaje prefijado, yo ahora estoy con un tema, que no voy a decir cuál es, pero un encargo que me han hecho, y estoy con un personaje prefijado. Pero yo tengo la libertad de a ese personaje inventarle situaciones, sentimientos, momentos. Eso es lo bonito de escribir. Que tú puedes tener, o sea, unas orejeras puestas así, pero tú esas orejeras las vas abriendo, ¿no? Y porque te lo va pidiendo la historia o te lo va pidiendo el personaje. ¿Estáis de acuerdo, no? Completamente. Bueno, yo en ese aspecto, como ya soy muy mayor y empecé a escribir hace muchísimo tiempo, yo sí suelo dejar libertad como tú, ¿eh? Y luego se toma una libertad de los personajes que vaya. Hombre. Pero sí me hago una estructura en el coco, en la cabeza. Me la hago, ¿eh? Y de ahí no quiero que se me escapen. Claro, la escaleta. ¿Por qué? Porque es la regleta. La escaleta. La escaleta. Porque tú dices, yo es mi andamio, le llamo mi andamio, yo sé lo que va a ocurrir al final, lo que ocurre en medio, lo que ocurre tal y cual. Luego hago un personaje y yo digo, oye, este personaje es muy interesante, yo lo voy a seguir, ¿no? Y lo que decía Oscar, Jorge Luis Borges decía que él leía más novela histórica, dice, sobre todo de mi amigo Mújica Lainez, que era supermaestro, escribe Bomarzo, escribe El unicornio, Galar de Buenos Aires, dice, dice, porque vosotros los novelistas históricos, aparte de contar historia, contáis los sentimientos que nunca nos escribe la historia, y lo que decía Oscar, y me traéis una especie de escenario donde aparece en una serie de perlas históricas que todo el mundo desconocemos. Y decimos, oye, esto se llamaba de esta forma. De hecho, vosotros mismos lo habéis hablado cuando hemos hablado de esos personajes, de esas sensaciones de esos personajes cuando los creáis. Se nos acaba el tiempo. Bien. Vale. Así que quiero que me recomendéis un libro. Yo sé que habéis leído mucho en el confinamiento. Que hayáis leído, que haya que leer en estos tiempos, o que lo tengáis ahí porque queréis leerlo y también lo recomendáis. Bien. Empiece a María. Que haya que leer en estos momentos, que quien se lo haya perdido, por favor, que lo lea. Pues un clásico, un contemporáneo. La piel, he leído el último de Rosa Montero. Es que yo leo muchísimo ininterrumpidamente. Y bueno, pues, yo qué sé. Acabo de citar dos, ¿no? O sea que, pero bueno. No vale que os recomendéis los vuestros. No, 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 no lo haremos. Hay una cosa, hay una cosa. No lo haremos, no lo haremos. Yo, tú has hecho algo que me siembra duda. Dices, ¿qué libro recomendarías y qué libro debe leerse en estos momentos? Yo, en tiempos de pandemia, permíteme recomendar tanto Beatriz como Comanche, porque son dos novelas que entretienen, que enganchan. Y eso es muy difícil. Pues sí, lo dice Óscar. Sí, 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 además es inapelable, un juicio inapelable. Y libro que debe leerse ahora. Yo voy a recomendar a un desconocidísimo periodista y literato francés, un tipo que era un aristócrata, un periodista de derecha, por tanto, a muchos no les va a resultar nada sospechoso. A otro puede que sí, se llama Xavier Dautecloc. Y este fue un enviado especial a la Alemania del plenacismo para un periódico conservador francés. El libro se llama A la sombra de la cruz gamada. Es un retrato terrible de Vox. Un libro que debe leerse en estos tiempos. Sí, sí, sí. Como decía el de la serie esta, Paco Raval, tomamos nota. Tomamos nota. Yo recomiendo siempre los libros, lo he recomendado en lugares fuera de Cádiz, que son los libros de Óscar Lobato. Me disculpe si no me acuerdo del este, pero a mí el de la Alemania aquella, es un libro monumental, es una novela moderna, enorme. Y el de la Cabellera Roja que yo leí tuyo. La de El Fuego. La de El Fuego. A mí ese libro me encantó. Fue un libro precioso. Lo presentó él. Sí, y además fue un libro que yo descubrí en una época de historia maravillosa. Pero he leído en la pandemia uno de un gran amigo y paisano, que es Emilio Lara. Y es que yo tengo una especie de guerra abierta con los ingleses. Sí. Como historiador y como eso, y además voy a muerte con ellos. Como español en general. Como español en general. Como mi buen amigo Arturo Pérez Reverte, que vamos a muerte contra los ingleses. ¿Por qué? Porque simplemente nos han robado todo lo que ellos han tenido, nos lo robaron a nosotros. Yo acabo de terminar una novela sobre Alaska y el famoso James Cud, que ellos lo tienen como si fuera la reina Victoria. Ese es lo que era un pirata demoledor que nos fue detrás nuestra robarnos todo lo que sacábamos en Alaska. Y he leído el relojero de la Puerta del Sol de Emilio Lara. Y me ha reconciliado un poco con el mundo inglés. Bueno. Porque los ingleses no tuvieron por menos o por más que llamar a un relojero madrileño para que le arreglara el Big Bang. Y dije yo, hombre, mira por dónde que os hemos hecho falta. Y él es el que lo arregla. Porque atrasaba tiempo. Y como es un tema tan baladí, pues me pareció pintoresco y muy bueno. Y me ha agradado mucho esa novela. En más ocasiones les hemos hecho falta, aunque no lo digan. Aquí vino Emilio Lara, ¿no? A hablar de ese libro. Sí, creo que sí. Que vino con los compañeros del Mirador, Enrique Miranda. Muchas gracias por estar aquí, por este ratito, por hablar. Espero que os haya servido por lo menos para no reconciliaros con el futuro que nos espera. Pero bueno, sí, por lo menos para reflexionar sobre la literatura, sobre lo que estamos viviendo. Y sobre todo, gracias por hacer que la gente que nos esté viendo lea y descubra los libros que se puede reflexionar más allá de evadirse y disfrutar de la lectura. Muchas gracias. Gracias a ti. A Oscar, a Valia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo han escuchado. Hay mucho que descubrir. Hemos dado muchos nombres de libros para descubrir, para leer en esta pandemia. Y sobre todo, mucho que reflexionar sobre lo que, bueno, la literatura siempre ha ido un paso adelante. Siempre nos hace ver cosas que a lo mejor no hemos visto o no hemos querido ver de nuestro pasado, también de nuestro presente. Y seguramente no ha quedado muy claro, pero seguramente también no sabemos cómo. Estaremos reflejados, por supuesto, en nuestra sociedad en una literatura del futuro más pronto que tarde, seguramente. Pero nosotros seguiremos siendo altavoces y descubriéndoles nuevas formas para reflexionar y para descubrir que la literatura y la lectura les va a ayudar en todo, incluso en estos momentos tan complicados. Unos momentos de publicidad y seguimos con más cultura. Bueno, pues nos encontramos ahora, de forma telemática, porque queremos hablar con una cantante, con una compositora, con una, por qué no también, bueno, curiosa de la música, que es Seila Blanco y está con nosotros al otro lado del ordenador. Seila, muchas gracias por estar un ratito con nosotros aquí. Muchísimas gracias por invitarme, encantada de poder hablar con vosotros. Seila, hablábamos de que eres también curiosa de la música, porque queríamos hablar de esa especialidad tuya a partir de hace un tiempo de cantar a las poetas del 27. Estamos en torno al 25 de noviembre, también en una época muy difícil para las mujeres, para el sector cultural en general, pero para las músicas en concreto, porque siempre, bueno, la brecha se ve mucho más cuando hay una crisis. Seila, ¿cómo se canta ahora, cómo cantas ahora las poetas de la generación del 27? ¿Has notado tú esa diferencia? Afortunadamente no, no he notado esa diferencia. Creo que aunque esa brecha es real, pues poco a poco, poco a poco y más lentamente de lo que a mí me gustaría, pero poco a poco sí que se nota cierto cambio. También depende, creo, de la escena musical de la que hablemos. Por ejemplo, yo que estoy haciendo un homenaje a poetas del 27, que toco sola con un piano, distancias cortas, lugares pequeños, más acústico. Creo que en este tipo de escena hay cada vez una mayor incursión de mujeres compositoras, mujeres instrumentistas que se acompañan, que cantan, que componen. Y quizás esa brecha está más presente en otro tipo de escenas musicales. Y si sales de la música en otro tipo de sectores, pues quizás mucho más, incluso con diferencias, por ejemplo, en el salario que se obtiene por el mismo trabajo. Pero yo, afortunadamente yo, estoy experimentando un trato en el que no siento esa brecha y no siento ese yugo machista. Y bueno, además yo tengo el detector siempre ahí funcionando y me pone muy contenta que no lo esté notando. ¿Cómo empezaste a acercarte a estas poetas del 27? Poetas que, las sin sombrero, se han puesto no de moda, pero sí que quizás se les ha descubierto después de muchísimo tiempo, aunque siempre estuvieron ahí y en un grupo además, en un grupo, la generación del 27, que ya era innovador en su tiempo, pero que respecto a esto de que las poetas también eran sus poetisas, poetas dieran su paso adelante, bueno, pues en eso no fue tan fácil. ¿Cómo te acercaste en este caso a las poetas y a sus poemas? Pues mira, me acerqué a través del trabajo de Tania Bayó, la directora de los documentales y escritora de los libros de la sin sombrero. Pero esta marca de las sin sombrero se la inventa Tania para darle nombre a unas mujeres que cumplen una serie de cualidades, que estaban unidas al Liceo, un club femenino de Madrid, que entre ellas había cierta sororidad. Digamos que yo por eso, las poetas a las que yo canto estarían dentro de la generación del 27 o la edad de plata, que es como se conoce esa etapa literaria de los años 20 hasta entrados los años 30. Llegué a ella gracias a Tania Bayó y empecé a investigar, no sin mucho trabajo en algunos casos porque no tenía prácticamente información de muchas de ellas. Empecé a hacerme con sus poemarios, a comprar sus libros por internet, en muchos casos en librerías de segunda mano. Algunos de ellos he llegado a través de antologías porque hay que tener en cuenta que esa desigualdad que las mujeres vivieron a partir de la guerra civil, cuando el franquismo de repente y posteriormente se ha heredado una descompensación, una desigualdad por el hecho de ser mujeres. O sea, como si su poesía, por una cuestión de género, no valiese lo mismo que la de los hombres. Y entonces en algunos casos ha sido difícil pero muy emocionante. Yo quería que la gente conociera, leyera cómo pensaba y cómo escribía la otra mitad del mundo, ni más ni menos, que por esas circunstancias históricas de alguna manera nos habían cortado esa posibilidad. Son poemas escogidos después de lo que estás hablando, de un estudio, de descubrir un proceso supongo más allá de buscar algo diferente, es también algo que supongo que ha sumado en ti, en tu trayectoria, en tu carrera, en tu forma de entender la música y sobre todo las letras a partir de estos poemas. Supongo que ha sido un proceso más allá de descubrimiento de ellas mismas, también de descubrimiento de ti, ¿no? Sí, la verdad es que a mí después de estos cuatro años de investigación y de lectura me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, principalmente de lo afortunada que soy y que somos las mujeres que nacemos en este tiempo y en un país, digamos, en un país como España, un país del primer mundo, de la comunidad europea, porque en el mundo sigue habiendo muchísimas desigualdades y muchísimos problemas más por ser mujer, digamos. Me ha hecho valorar muchas cosas y también me ha hecho darme cuenta de que, bueno, que todavía seguimos arrastrando ciertas desigualdades, como comentábamos antes, pero que estas mujeres experimentaron, bueno, un primer momento, una primera eclosión de una educación igualitaria como fue en España ese primer tercio del siglo XX, pero que se vio truncada con la guerra civil y con el régimen franquista. Las mujeres de las que hablamos no solo tuvieron el obstáculo de ser mujer, sino como estamos hablando, no es una España rota, una guerra, un exilio, ¿qué dicen de ellas los poemas, de estas emociones? Aunque siempre se etiqueta a las mujeres porque es, a lo mejor, literatura o poesía de mujer, por ser un poco más sentimental en algunos ámbitos, pero en esta ocasión las emociones supongo que son fundamentales y que, bueno, y así lo desarrollas tú también cuando estás al piano. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo nunca he sido nada amiga, de hecho soy ferviente enemiga de las etiquetas. Creo que lo que sirven es para perder el interés y para no conocer en profundidad algo, sino que le pones la etiqueta como, ah, esto es así y ya. Y en la poesía además, precisamente que la poesía lo que se agradece y lo que se busca y lo que busca un poeta esa apertura de sensibilidad y de conexión y de expresión, precisamente lo que habría sido lógico es que fueran las mujeres, las poetas conocidas y los hombres, precisamente por esa etiqueta de machos o de ser más cerrados o de ser menos sentimentales, hubieran sido peores poetas, ¿no? Habría tenido más lógica. Pero no, yo pienso que la poesía no tiene género, el corazón no tiene género, creo que ellas hablan desde su punto de vista, desde sus vivencias, como puede hablar Lorca, como puede hablar Alberti, y lo interesante quizás es saber cómo ellas, que lo tuvieron siempre mucho más difícil, que fueron mujeres que además de acarrear una trayectoria poética también cuidaban de sus familias, tenían hijos, en muchos casos, bueno, cómo ellas tienen esa poesía de calidad, como la puedes encontrar en los poetas del 27, los hombres, y es una injusticia y una pena que se nos haya prohibido leerlas, que no se nos haya dejado. Hoy en día siguen sin estar presentes en los libros de texto, ¿no? Los jóvenes que ahora estudian en secundaria no saben quiénes son las mujeres del 27, y eso sigue sin cambiar, llevando 40 años de democracia, ¿no? Esto es algo que me llama la atención. ¿Cuál es o cuál sería, bueno, de todas las letras que has escogido para musicalizar, supongo que se te habrán quedado algunas en el tintero, no sé si va a haber una segunda parte, si estás incluyendo en los, bueno, los conciertos, las actividades que podemos hacer ahora, que también es una época complicada, pero no sé si vas a incluir, estás incluyendo algunos de esos poemas musicalizados que no estuvieran en esa primera edición, en formato también disco. Sí, sí, la verdad es que hay unas cuantas poetas que no pudieron entrar en este disco y que estoy ahora leyendo, estoy muy contenta porque la editorial Torremozas ha hecho una labor fantástica con dos poetas que tenía muchas ganas de poder profundizar en ellas, una es la canaria Josefina de la Torre y la otra es la madrileña Lucía Sánchez Saornil, y estoy, sí, siempre estoy pensando y leyendo, intentando aportar música porque yo creo que la música lo hace todo mucho más accesible, también la poesía, y merece mucho la pena escucharlas así. Sheila, es un momento complicado para el sector cultural en general, pero yo sé que estás haciendo actividades, que estás haciendo conciertos dentro de las restricciones que se pueden realizar, hay un escenario virtual también en el que estás incluida, ¿cuáles son tus actividades? Ya en el mes de diciembre, ya no sé si tienes previsto, o en el 2021, a pesar de que tenemos que estar siempre pendientes de esta nueva normativa o de cómo evolucione esta pandemia que nos sacude, que nos está sacudiendo. Sí, por suerte tengo algunas fechas, tanto en diciembre como ya cosas cerradas en el 21, no solo de las poetas, que también, sino de otros proyectos paralelos musicales. Bueno, yo desde aquí quiero lanzar un mensaje esperanzador a toda la gente que me está escuchando y sobre todo dirigido a las personas que organizan las actividades culturales para que sigan, para que no se frustren, para que programen. Yo sé que ha habido mucho trabajo que ha caído en saco roto porque ha habido muchos aplazamientos, muchas cancelaciones, pero es importante seguir porque la cultura es un alimento para el alma tan necesario como lo es la carne, el pescado, la fruta para nuestro organismo. Necesitamos cultura, necesitamos que haya música en directo, que haya teatro, que haya, en fin, consumir cultura. Entonces yo me siento muy afortunada, me siento muy esperanzada también y espero que para 2021, quizás en el verano o finales, quién sabe, pues todo esto sea como un mal sueño o quizás algo que nos ha pasado para aprender y para sacar, que todos saquemos algo bueno de esta experiencia, algo, aunque sea una cosita, de nosotros mismos. Ese es un momento complicado y complejo como bien estamos hablando. Seila, por último, ya para despedirnos, eso nos acaba el tiempo, pero yo sé que es muy complicado lo que te voy a pedir, que va a ser difícil, pero seguramente ya te lo hayan preguntado muchas veces. Es un libro, un poeta, o sea, una poeta o un poema de los que, bueno, o has estado o estás investigando que pudiéramos recomendar para, bueno, para todos los que nos ven, que lo hayan descubierto, que no hayan descubierto, que lean poesía o que no hayan leído poesía. Pues, mire, yo recomendaría una recopilación de textos, tanto de novela como de poesía, de Elizabeth Mulder, que es una poeta a la que yo le canto, una poeta catalana, y esa recopilación de textos y de poesía se llama Sinfonía en rojo, y sacó hace un par de años este trabajo, la Fundación Banco Santander, y la recopilación de textos es de Juan Manuel de Prada, y me parece apasionante, tanto el prólogo en el que habla de cómo fue la historia de esta poeta, como esa recopilación de textos. Fue una poeta, no solo poeta, fue una mujer brillante, cultivó prácticamente todos los géneros literarios, y yo siempre me pregunto cómo es posible que hasta el día de hoy una mujer tan brillante no haya llegado a nuestros días y no haya llegado a nuestros libros de texto. Elizabeth Mulder deberíamos leerla cada día y tenerla presente en nuestra literatura. Pues, hay nuestra recomendación, Elizabeth Mulder, y esa reivindicación también, por supuesto, a la que nos sumamos, tiene que haber más nombres de mujeres, no por cantidad, sino por la calidad de sus textos, de sus provisiones, de sus trayectorias, en nuestros libros de textos, porque la educación es importante, pero sobre todo en nuestras estanterías hay que descubrirla en primera persona, y Sheila Blanco nos ayuda a descubrirlas, gracias a la música. Sheila, muchas gracias por todo, por estar aquí unos minutos. Muchísimas gracias a vosotras, me ha encantado, de verdad. Un beso muy fuerte a todos los oyentes. Muchas gracias por el trabajo y por recordarnos que las poetas del 27 existieron y tienen esa calidad y nos pueden emocionar de la manera que tú lo haces al piano. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues, Sheila Blanco es una de las tantas, talentosas mujeres, compositora, investigadora, curiosa de la música, cantante, que actualmente sigue luchando por hacernos disfrutar de la cultura, a pesar de todas las restricciones, y nosotros seguimos diciendo que ellos estaban y estarán siempre con nosotros, y por eso hay que seguir apoyándonos la cultura, es segura. Nosotros seguimos siendo su altavoz y seguimos hablando de más actualidad cultural con más géneros y disciplinas artistas. La recomendación de hoy que os hacemos desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz es un álbum que es ya un clásico. Es de 1979, se llama Oliver Baton es una nena, y su autor, Tony de Paula, publicó este libro en 1979 sobre un tema que entonces era algo que no era habitual, aunque hoy en día ya lo es. Es un libro multipremiado que se ha editado en muchísimas ocasiones. En esta edición de Calandraca cuenta con unas ilustraciones que van a hacer las delicias tanto de los niños como de los mayores, y un texto que pueden leer desde los 3 hasta los 6, 7 años. De todas maneras, la historia que nos cuenta es la historia de un niño que quiere bailar. Quizás hoy en día esta historia ya está un poco superada, pero no deja de ser el origen de esas preguntas que a veces nos hacemos, ¿por qué los niños no pueden bailar? ¿O por qué las niñas no pueden jugar al fútbol? Por tanto, una historia sobre la igualdad y sobre los derechos que tienen los niños y las niñas a ser lo que quieran ser. Como siempre os decimos, lo tenéis en todas las bibliotecas de la red de bibliotecas municipales de Cádiz, y solo necesitáis vuestra tarjeta de usuario para llevarlo a casa. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Espero que al menos, como hemos dicho al principio del programa, en la primera parte hayan reflexionado de lo que sirve nuestra cultura, de lo que sirve nuestra literatura, de lo que nos nutre, de lo que nos hace reflexionar toda la cultura, porque siempre han estado, porque siempre están y siempre estarán, porque somos también seres narrativos en nosotros mismos. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, esperando, eso sí, que puedan descubrir la cultura dentro del horario establecido, por supuesto, pero que la descubran en primera persona, y sino que sigan investigando por los medios que, al alcance de las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías nos dan. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que disfruten. ¡Gracias!